Ocho trabajadores del área de vigilancia pertenecientes a la refinería Ingeniero Antonio de Mi Amor llegaron ayer por la tarde a la central de autobuses de Salamanca luego de ser detenidos en el operativo que fuerzas federales realizaron en las instalaciones el pasado martes. Los familiares exigieron al sindicato de Pemex que se haga cargo de los gastos que tuvieron que arrogar para hacer frente a las acusaciones que los involucran en una red de tráfico de hidrocarburos. Debido a que pagaron 25 mil pesos a los abogados y los gastos de traslado de México a Salamanca y exigieron una disculpa pública y se dijeron estar listos para presentar sus quejas ante derechos humanos porque se les violaron sus garantías individuales y laborales. Así, luego de permanecer en la Ciudad de México durante las indagatorias que se realizaron en las instalaciones del aceido los trabajadores bajaron de la unidad donde aproximadamente 70 de sus compañeros acudieron a recibirlos junto con sus familiares. Los trabajadores liberados solo contestaron que estaban listos para regresar a trabajar el día de hoy algunos otros se negaron a contestar los cuestionamientos de los medios de comunicación y solo uno de ellos, Adrián Rodríguez, señaló que hasta donde sabe no han recibido apoyo del sindicato y que los mantuvieron incomunicados pero que al dar su declaración quedaron libres y señaló No, nada más lo único que quiero es que sepan que somos inocentes y no estamos implicados en nada es lo único porque por lo que sé se dijeron muchas cosas malas de nosotros y eso es lo único que me interesa que sepan que somos inocentes. Además describió lo vivido como una experiencia fuerte que no le desea a nadie y un mal trago del destino. Así, algunos trabajadores destacaron que no sabían de los otros compañeros petroleros que se llevaron. Edith Domínguez, Zona Franca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!